Hace 30 años cuando ingresé a la institución, en la entrevista me preguntaron si sabía quién era Güemes y respondí que Güemes, por defender la frontera norte, era el número tutelar de la institución. El 8 de febrero de 1785 nació don Martín Miguel de Güemes. Desde su nacimiento hasta su temprana muerte, la vida de este gran líder estuvo marcada por las luchas de la independencia del continente americano y la permanente defensa en el noroeste argentino. Un patriota quien, con sus sacrificadas acciones de hace más de dos siglos, moldea el cumplimiento de nuestra diaria misión. Esa es la grandeza de un hombre, guiar el presente desde su lugar en la historia. Hoy, en un nuevo aniversario de su nacimiento, rendimos homenaje a nuestro Numen tutelar. ¡Suscríbete al canal!